11.45 de la mañana, martes 4 de diciembre de 2019, Zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México. En la revisión del estanque de Eli, el agua está regular, no está clara, pero está regular. Una de las puertas cerrada y otra abierta. Eli presenta manchas oscuras en sus cuatro extremidades. A manera de zapatos. Está acercando su probóside al montículo de heces, pero no se los está llevando a la boca de momento. La cascada está encendida. No hay residuos de alimento como ramas o carrizos en esta zona del patio. Voy a checar si hay forraje. Luego el forraje. Sí, el forraje está en el árbol. Ahí está. También está el dispositivo de enriquecimiento ambiental colgado del primer árbol. Ahí está. Como dispensador de forraje. Comienza una breve estereotipia de Eli. Se detiene. Y eso es todo. Y eso es todo. OK. Y eso es todo. Gracias.